Bienvenidos al programa Aprendiendo con el BNB. Hoy veremos cómo protegernos del malware. ¿Qué es el malware? Malware se traduce como software malicioso, es decir, un programa diseñado para causar daño a un sistema informático, robar datos o afectar el funcionamiento normal de un dispositivo. ¿Cómo se propaga el malware? El malware puede propagarse de varias formas. Correos electrónicos con archivos adjuntos o enlaces maliciosos. Sitios web infectados o descargas de software pirata. Dispositivos USB o discos infectados. Y redes sociales con enlaces peligrosos. ¿Cómo protegerse del malware? Mantén el software actualizado. Asegúrate de que tu sistema operativo, navegador y software de seguridad estén siempre actualizados. Usa antivirus y firewall. Utiliza un antivirus y un firewall confiables. Sé cauteloso con archivos y enlaces. Ten cuidado al abrir archivos adjuntos o hacer clic en enlaces, especialmente si provienen de remitentes desconocidos. Haz copias de seguridad regulares. Realiza copias de seguridad de tus datos importantes para protegerte en caso de un ataque. Usa contraseñas seguras. Usa contraseñas fuertes y cámbialas periódicamente para proteger tus cuentas. BNB. Un mundo como tú. Esta entidad es supervisada por ASFI.